Nehemiah capítulo 4, vamos a empezar entonces. Estaba preguntando cómo podía tocar esto de acá del capítulo 4. Si tú tienes ahí abierta tu Biblia, Nehemiah capítulo 4, ahí dice precaución contra los enemigos, en el título arriba. Así que hemos visto ya en todas estas semanas cómo Nehemiah estaba enfocado en reparar lo que estaba arruinado, en este caso los muros, ¿no? El énfasis especial del libro de Nehemiah es levantar los muros caídos, lo que estaba destrozado por causa de la desobediencia del propio pueblo. Pero también hemos visto cómo la semana pasada el hermano Jorge nos explicaba cómo ellos fueron ya empezando a reconstruir, ya ellos empezaron a repartir el trabajo y lo repartían, y a uno se empezó a dedicar en un lado, otro en otro lado, porque la obra, dice, era muy grande. Y se empezaban a reparar los pórticos, y el hermano habló específicamente de los pórticos, las puertas. No hay que tenían un significado hasta el día de hoy, incluso espirituales para nosotros. Así que la obra ya empezó, ya comenzó, ya estaba prosperando la obra de Dios, y lo que vamos a ver hoy día es cuando surgen problemas en la obra de Dios, cuando surge la oposición. En la Biblia, hermanos, si hay algo que Dios advierte mucho es contra la oposición. Por ejemplo, yo le preguntaba un ratito, en esta semana, en unos momentos, le pedí al hermano Salas que me contara más o menos cómo fue que los españoles vinieron al Perú y conquistaron, por ejemplo. Entonces le dije, hermano, cuéntame bien qué sabes tú de esto, porque en la primaria a mí me enseñaron una cosa, pero ¿qué sabes tú? Y entonces él me dijo que los españoles cuando vinieron acá al Perú, ellos trajeron evidentemente una mentalidad europea, y al venir acá ellos encontraron el reino, ya que era el imperio incaico que abarcaba desde Ecuador, el país de hoy, hasta el Perú, y antes era conocido como Virú. Y había dos incas o dos reyes, uno estaba en el Cusco, que era, ¿se acuerdan quién era? Huáscar. Y el otro estaba en Quito, que hasta el día de hoy, ya uno de los estadios de fútbol lleva su nombre. ¿Se acuerdan quién era? El Atahualpa, ¿no? Entonces, así que el reino ya estaba dividido en dos partes. Y ahí ocurrió lo que es la famosa guerra civil en nuestro país, y cuando vinieron los españoles, se inclinaron a uno, y el pueblo estaba en desacuerdo con uno de los reyes, y se juntaron a los españoles. Porque una de las cosas que yo le pregunté, y a mí no me cabía en la cabeza, era cómo pocas personas, pocos españoles, y encima eran bárbaros, ya gente ebria, gente de vulgo, cómo pocas personas pudieron conquistar todo un imperio. Y entonces ellos sacaron la famosa frase, ¿no? Divide y reinarás. Y esto de acá es un pensamiento que los romanos, cuando conquistaban, también manejaban. Esto salió ya en el tiempo de Roma. Y, por ejemplo, Julio César, el gran emperador romano, él tenía esto en mente cuando iba a conquistar un reino. Él dice, apunta la cabeza. Es decir, si tú puedes dividir al rey en dos, vas a conquistar. Va a ser mucho más fácil. Y esa es la famosa frase que rigió acá en el imperio, y los españoles se frotaron la mano porque encontraron nuestro imperio incaico dividido en dos. Satanás, hermanos, hace lo mismo. El diablo actúa de la misma manera. Jesús una vez citó esto, aunque no lo crean. Jesús dijo esto, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Pero también citó, una casa que está dividida cae. Es decir, una familia que está partida en dos va a caer en cualquier momento. Es decir, cuando papá y mamá están separados, hay una diferencia entre ambos. Y un reino, dice, no puede permanecer. ¿A qué se está refiriendo Jesús con eso? Que cuando algo está empezando a agrietarse y empieza a dividirse, en cualquier momento va a caer. El diablo sabe muy bien esto, porque Jesús citó esto del mismo diablo llamado Belseú en el pasaje de Lucas 11. Y él habló que una de las estrategias del diablo es dividir el cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana vamos a hablar de la oposición. Este es un tema bastante delicado, un tema muy serio, pero lo que me gustaría, hermanos, que abramos nuestros ojos a la palabra de Dios en Neemías 4, que podamos examinar en qué consiste la oposición, que podamos empezar a ver los detalles, cómo Dios nos previene para cuando esto suceda. Quiero decirte algo antes de empezar a leer, algo que no debe pasar de nuestra mente. Esto me voy a cansar de decirlo. Y escuchen esto, hermanos. Muchas iglesias han sido divididas en el día de hoy. En aquel tiempo también, muchos cristianos han sido separados de sus iglesias, han estado divididas las iglesias. Pero uno se pregunta, ¿dónde empieza todo esto? Uno se pregunta, ¿dónde comenzó la raíz de la división? ¿Cómo es que iglesias hoy están dispersadas ya por problemas internos? ¿Dónde empezó? El apóstol Pablo nos habla de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y él va a hablar de características especiales de gente que va a entrar a la iglesia para dividir el cuerpo de Cristo. Y curiosamente, esta gente apunta a familias, ya lo vamos a leer. Y vamos a ver que en Neemías capítulo 4 apuntaban a familias también. Así que queremos que hoy nosotros los padres podamos prestar atención porque somos los supervisores de nuestro hogar. Y esto es lo que Neemías se va a dar cuenta en el capítulo 4, cómo el enemigo va a entrar para tratar de frenar la obra de Dios, que se sigan reconstruyendo los muros en este caso. Y quiero decirte algo, nuestra iglesia no es la excepción. Si Satanás pudo dividir una iglesia llamada Corintio, que el pastor está enseñando en las mañanas, que era una super iglesia que tenía grandes predicadores, y hay un libro llamado La Catástrofe de Corintio, cuando habla de que la iglesia fue dividida y reducida a nada, no creo que la roca sea la excepción. No me voy a cansar de decir esto, de que el diablo no va a decir, mira, la roca no voy a entrar. Él va a apuntar a nuestra iglesia. Y va a apuntar a dividir la cabeza de nuestros líderes también. En este caso, el pastor y los ancianos. Él va a apuntar, porque si él puede dividir la iglesia, la va a destruir. Su finalidad es detener el avance de la obra de Dios. Y esta mañana vamos a ver acerca de eso, de cómo es la estrategia del diablo para dividir un cuerpo, el pueblo o la iglesia en nuestros casos. Así que vamos a leer. Yo les pido, por favor, yo voy a leer un versículo del capítulo 4, y ustedes el siguiente así, hasta el versículo 23. Leemos, por favor, dice así, el capítulo 4, versículo 1, dice, Cuando oyó Zambalat, apúntese nombre si puedes, que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio, ¿de quién? De los judíos. Versículo 2. Y estaba junto a él, ¿quién? Ahí está otro nombre, Tobías, Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subir una zorra, lo derribará. Versículo 4. Mira el versículo 5, esa palabra es importante, de no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6, por favor. Pero, pero, ¿no? Aconteció que oyendo Zambalat y Tobías, y ahora agrega alguien más, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portíos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Versículo 8, por favor. ¿Cuál era el propósito? ¿Hacerle qué? Daño. Ahí está. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10. Y ahí empezó a haber el desánimo. Miren el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, o sea, no se den cuenta, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por, ahí está, familias, con sus espadas, y con sus lanzas, y con sus arcos. Versículo 14. Ahí está, ¿no? Al varón debe pelear por su hogar, cuidar su hogar. Versículo 15 dice, Cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, la palabra ahí, nos dimos cuenta, y que Dios había desbaratado, frustrado, significa el consejo de ellos, su plan, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, los que acarriaban, y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían, ¿qué dice ahí? Esa palabra se va a repetir. Versículo 18. Ahora menciona la trompeta. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba, hasta que salían las estrellas. Versículo 22. Ahí está, sentinelas o atalayas. Versículo 23 y último, dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba, ¿solamente para qué? Así que estaban bien prevenidos. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque podemos estudiar la escritura. Señor, tú has puesto la escritura para nuestra enseñanza. Tu palabra nos dice, Señor, que tú has puesto ejemplos en ella, para que nosotros, Señor, podamos ser advertidos. Y tú dices, Dios, que estamos en los últimos tiempos. Dios, danos ojos para ver con alerta, y cuidar nuestra iglesia. Danos ojos para ver nuestros hogares, y prevenirla contra la oposición. Ayúdanos, Señor, a velar, a ser personas que continuamente tengamos discernimiento, Señor, cuando venga el enemigo. Señor, te pedimos, Padre, porque Dios, el propósito del diablo en nuestra vida es destruirnos, y tú mismo dijiste que él vino para robar, matar y destruir. Guárdanos, Señor, del maligno. Guárdanos, nuestra iglesia de la división, guárdanos de la oposición, y danos la gracia de prevalecer tu palabra en este lugar. No en nuestro concepto, no en nuestro criterio, sino en tu palabra que debemos vivir, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy hermanos, acá vemos ya los enemigos. Aparecen, ya habían sido citados los capítulos anteriores, y me gustaría ver cuál es la estrategia del enemigo, de la oposición. Ya sabemos que es hacer daño y hacer cesar la obra. El diablo tiene la misma forma de obrar, es decir, bajo el mismo propósito de tener el avance de la obra de Dios, el plan de Dios en tu vida, en mi vida también. Y también obviamente en nuestra iglesia. Él va a apuntar a familias, y lo que vamos a estar haciendo hermanos con Nehemiah 4, vamos a ir comparándolo con el Nuevo Testamento, porque los enemigos son los mismos. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia de Dios tiene enemigos, el creyente tiene enemigos. Y hay personas que Pablo describe que tenemos que observar en nuestra iglesia y tener mucho cuidado. Y ahí vamos a ver, en base a esto, y vamos a ir comparando poco a poco. Así que vamos a ver cuál es la estrategia del diablo. Ya hemos visto, el punto principal es detener, es cesar todo lo que Dios quiere para ti. Y te voy a decir algo hermanos, Dios tiene un plan hermoso en tu vida. Dios es un Dios que mantiene un plan, y a veces uso esta expresión, se enterca en un plan, porque Él es bueno y sabe que ese plan es lo mejor para nosotros. Pero el diablo también sabe esto. Y el diablo va a traer personas, situaciones, formas de quitarte de ese plan. Y si hay algo que Pablo le dice a Timoteo, el cual es el libro que vamos a usar, es que estén con los ojos abiertos, es que puedan observar bien en la vida de cada creyente cómo es la forma que el diablo actúa en estos tiempos, también y tiene que ver mucho con Nehemias. Así que vamos a ver lo primero. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Dice ahí, ahí está la primera forma de poder atacar. Dice, Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se encendió en gran manera, e hizo, ¿qué dice ahí? Escarnio. Esa palabra significa vergüenza, es decir, burlarse. Hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de quién? De sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías, a Monita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero, ¿en qué consistió la estrategia del enemigo acá? ¿Cómo se presentó la oposición? Uno, que se enteraron que estaban creciendo en la obra de Dios. Pero, Nehemias va a citar una expresión en el siguiente versículo. Miren el versículo 4. En su oración, él llega a decir esto. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de, ¿qué dice ahí? Ahí nomás. Su menosprecio. Y te voy a decir algo, hermano. Si ahí tendríamos que empezar para decir, ¿cómo es que el enemigo hoy ataca? En primer lugar, él ejerce influencia. El enemigo es muy poderoso. Y él va a ejercer influencia. En nuestra iglesia. Y gente va a entrar a nuestra iglesia que ejerce influencia para menospreciar. En este caso, la persona que fue menospreciada fue Nehemias. Ahora, pero la pregunta para entender esta palabra menosprecio es, ¿quién es Nehemias? De la obra. Es el líder, pues. Así que una de las cosas que el enemigo siempre hizo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que la iglesia de Dios, o es que el pueblo de Dios, empiece a menospreciar a sus líderes. Ahí está. Y una de las cosas que él va a hacer es meter gente a la iglesia que te empiece a poner contra el pastor, por ejemplo, Juan. Que empiece a menospreciar a tus ancianos. Que empiece a hacer burla de ellos, que ellos no tienen autoridad para corregir, o no tienen autoridad para disciplinar, o lo que ellos hacen, cuestionar las decisiones que ellos tienen. Y una de las cosas que el enemigo hace es que llegues a menospreciar. La palabra menospreciar es menospreciar, es decir, el precio que vale quitarle, es decir, bajarle. Qué curioso, porque en la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros debemos tener en alta estima a los líderes. Es decir, ponerles en doble honor incluso, dice la palabra de Dios. Es decir, tenerles por causa de su responsabilidad como dignos de doble honor. Y Pedro, o perdón, Tessalonicense dice que debemos estimar a los que nos presiden, nos amonestan en la obra de Dios. Y esto es los líderes de las iglesias. Pero una de las cosas que el enemigo hace es ejercer influencia para menospreciar el trabajo del pastor y los ancianos en nuestra iglesia. Eso es lo que quiso lograr con Neemías. Empezaban a menospreciar su liderazgo. ¿Y qué empezaron a decir? No, lo que ellos hacen se va a derribar. Hay gente hoy en día en estos tiempos y empiezan a cuestionar lo que el pastor y los ancianos empiezan a hacer en las iglesias. Me parece que ellos se están haciendo mal. Me parece que ellos no son lo suficientemente sabios para obrar bien. A ellos les falta misericordia. A ellos les falta más gracia. A ellos les falta más Biblia. Y la gente empieza a cuestionar eso. Incluso se les va llamando herejes a los líderes de las iglesias porque esa es una de las formas que el enemigo hace es quita el precio que Dios tiene sobre sus líderes, que él ha puesto, en este caso, de Neemías. ¿Tú te acuerdas de Moisés? Por ejemplo, la oposición que presentó el diablo a través de Coré, Datán y Abirán, que eran príncipes. Y la influencia que ellos ejercieron fue poderosa. Primero eran ellos tres. Dice que después contagiaron a 250 príncipes de la congregación. Y fueron contra Moisés y le dijeron, ¿Quién te ha puesto por líder sobre nosotros? ¿Tú te enseñoreas? Tú no solamente eres santo, toda la congregación es santo, le dijeron. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Dijo, bueno, Dios me puso y Dios va a defender mi liderazgo. Y al día siguiente la tierra abrió su boca y consumió a toda esa gente rebelde. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es la influencia que ejercieron rápidamente, porque no solo quedaron en tres y 250 príncipes, sino después, dice, todo el pueblo. Qué rápido, qué es contaminar con rebeldía contra tus líderes a gente que es infiltrada. Y estamos hablando de gente que ejercía un cargo, en este caso, en el pueblo de Dios. Y ellos menospreciaban el liderazgo de Moisés, ves, traves. Y acá Nehemias se vio afectado porque fue menospreciado. Y hay una de las cosas que afecta mucho a un líder, hermano, es que la iglesia no lo valore. Por eso Pablo le dice en el Nuevo Testamento a Timoteo, a un anciano dice, miren un ratito a Timoteo, por favor. Timoteo, para que ustedes lo puedan leer. No pierdan Nehemias. Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Mira el versículo 19, por favor. Primera de Timoteo capítulo 5. Mira el versículo 19. Lo leemos todos, por favor. Timoteo 5, primera de Timoteo, ¿no? 5, versículo 19. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, contra un anciano, un líder, no admitas, no recibas, ¿qué cosa? Si no con dos o tres, entonces me junto con dos o tres para acusar. No, no está diciéndose la palabra testigo acá, es alguien íntegro. Es alguien que puede respaldar lo que dices. Pero normalmente, si es un buen hombre de Dios, no va a admitir la acusación. ¿Qué empezaron a hacer la oposición con Nehemias? Nehemias empezaron a acusar al liderazgo de Nehemias. Empezaban a menospreciar lo que Nehemias estaba haciendo. Y acá dice bien claro, contra un líder de una iglesia no recibas acusación. Ten cuidado de escuchar y menospreciar a los líderes de las iglesias, hermanos. Porque la oposición ejerce influencia. Ejerce una tal influencia que mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo de Timoteo. Capítulo 3, por ejemplo, de 2 Timoteo. Mira el poder de la influencia que ejerce gente que infiltra en las iglesias. Mira el capítulo 3, el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Porque habrá hombres. Mira, hermano, dice ahí, no dice de repente, dice, habrá. Hombres amadores de sí mismos, ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que hablan mal. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira el versículo 4. Traidores, es decir, personas que no se puede confiar. Impetuosos, la palabra ahí es que no quieren estar bajo una autoridad. Ofatuados, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Mira el versículo 5, ¿qué característica tienen? Que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué debemos hacer? Evita. ¿Por qué? Porque ejercen influencia. Y ellos tratan de ponerte contra las cosas de Dios. Ellos no te van a decir, hermano, no va a venir alguien a nuestra iglesia y va a decir, hermano, te voy a poner contra los líderes. No, lo va a hacer con sus comentarios, lo va a empezar a hacer con sus críticas y sus murmuraciones para que menosprecies el liderazgo de nuestra iglesia. Te va a empezar a poner contra aquellos que Dios ha puesto para estar a cargo y responsables de velar por la santidad y la sana doctrina de nuestra iglesia. Ellos ejercen una influencia tremenda. Y la Biblia nos previene mucho de personas así. La influencia de ellos es tan poderosa que dice que tendrán apariencia de piedad. Es decir, si tú los ves, van a aparecer hasta creyentes. Te van a usar la Biblia. Te van a exhortar probablemente, hermano. Porque la Biblia los llama falsos maestros incluso. Es decir, son buenos maestros, pero falsos. Es decir, conocedores de la Escritura. Conocedores de la Biblia. Pero su vida no dará frutos de piedad. Y su vida de un momento va a salir a otro. Mira un ratito Nehemias. Volvamos a Nehemias. Y acá hay otra característica para distinguir. Nehemias capítulo 4, versículo 1, por favor. Nehemias 4, versículo 1 dice, Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó y se enfureció en gran manera. Mira más adelante, ya, el capítulo 4. El versículo, por ejemplo, el versículo 7 al final. Dice, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azdod, ¿ves la influencia que ejercieron? Jalaron más gente. Y que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portíos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué pasó otra vez? Se encolerizaron mucho. Ahí está. Entonces, ¿cuál es una característica de ellos? Odian a los líderes. Odian, se enojan cuando ellos empiezan a avanzar en la obra de Dios. Ahora, yo quiero que observes un versículo, porque en Proverbios nos menciona alguien que tiene estas características y observa la estrategia. No pierdas Nehemias. Mira conmigo un ratito Proverbios, por favor. Proverbios 26. Porque quizás uno se confunde y dice, bueno, van a venir diciendo que odian a todo el mundo. No, no hacen eso. Observa Proverbios 26. Y está hablando del que critica, del chismoso, que es un opositor en la obra de Dios. Proverbios capítulo 26. Mira el versículo 22 para que veas de quién está hablando. Proverbios capítulo 26, versículo 22. Dice así, las palabras de quién? Son como bocados suaves, que penetran hasta las entradas. Es decir, si tú les escuchas, te va a agradar. Y vas a empezar, uy, verdad, ¿no? Tienes razón. Uy, pero Franco, tiene, mira, mira, pero cómo lo han tratado así. Mira el versículo 24. ¿Qué habla de esta persona? El que odia, ¿qué hace? Dice, disimula con sus labios. En su interior, ¿qué hace? Maquina engaño. La mentira es parte de ellos. Mira el versículo 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Apariencia de piedad. Porque siete abominaciones que hay en su corazón. Y aunque su odio se cubra con disimulo, con hipocresía, su maldad, ¿qué será? Descubierta en la congregación. Dios lo va a sacar a luz. Y como la iglesia es columna y baluarte, la verdad saca a luz la falsedad en una iglesia. Y cuando alguien entra con esa crítica sobre tus líderes, hermano, te voy a decir algo, para la oreja. Ten mucho cuidado, porque en un momento Dios lo va a sacar a luz. Y aunque él cubra, o estas personas cubran su odio con disimulo, con aparente hipocresía, con aparente apariencia de piedad, Dios va a revelar que esta clase de personas son dañinas en la obra de Dios. Porque acá dice bien claro, será descubierta en dónde? En la congregación. Ahora mira el versículo 27. El que cava a foso, hace hueco, ¿qué dice? Caerá en él. Y el que revuelve la piedra sobre él, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es decir, de Dios no se va a poder burlar. Eso es lo que está diciendo. Él va a ser un hueco con su lengua, pero él mismo va a caer en esta trampa. Y acá vemos a alguien que habla amigablemente. Y claro, para poder ganar territorio dentro de una iglesia, él va a querer, o esta persona va a querer ser amigo. Esta clase de gente va a querer ganar amistad. Va a usar sus labios. Y si nosotros solo escuchamos un lado de la verdad, entonces te va a poner en contra y vas a menospreciar, lo que Dios puso para su orden en una iglesia. Así que esto es lo que sucedió en el tiempo de Nehemias. Miren capítulo 4 otra vez, por favor, de Nehemias. Ellos ejercen influencia. ¿Cómo empezaban a crecer? Nehemias capítulo 4. Miren conmigo el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y conspiraron todas. ¿A una para venir a atacar a quién? Y hacerle daño. Ahí está. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Por detrás empezaban a conspirar. Esta palabra se repite mucho en el libro de los Salmos. Cuando el rey David dentro de su palacio tenía gente que conspiraba contra él. Por ejemplo, Absalón, su hijo. Por ejemplo, Aitofel, un hombre, dice, que comía de la mano del rey. Ellos conspiraron para sacar a David del hidrajo. Y ambos sufrieron de un mismo problema, la rebeldía. Y si tú lees la vida de Absalón, su hijo, tuvo problemas de rebeldía tremendos. Dice que invitaba a comer a personas fuera del camino y estos iban con la ingenuidad de su corazón, por ejemplo. O sea, no se dieron cuenta. Los sacaba a comer, pero para que no se den cuenta. Y dice que ganaba el favor del pueblo. Y dice, y así robaba el corazón a Absalón del pueblo. Para ponerles contra la autoridad. Pero no les dijo que odiaba a su padre. ¿Saben cómo era la estrategia de Absalón? El rey no te puede atender hoy. No hay tiempo para ti. Yo te voy a aconsejar. Y es curioso esto. Porque empezaban, claro, a desear las apatías del rey. Y el diablo hace lo mismo hoy. Y el diablo desea las apatías del pastor, pues. Y va a poner gente así. Que va a querer ser mejor consejero que los líderes. Y dice que el necio cuando aconseja es mejor que siete que sepan aconsejar. Así que no es sorpresa que esta clase de personas se la van a dar de consejeros. Pero su calidad es ser rebelde y hacer cosas a espalda de las autoridades. Y acá vemos una conspiración para hacerle daño. Y, hermanos, es algo que tenemos que entender. Que la oposición ejerce influencia. La oposición ejerce. Y si tú crees que no vas a ser parte, tenemos que tener cuidado. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que observar bien. Tenemos que tener cuidado. Incluso, hermanos, yo les puedo estar engañando ahorita. Y puedo estar mal usando la palabra de Dios. Y yo puedo estar diciéndole mis pensamientos. Sin embargo, te estoy haciendo leer porque quiero que observes que no son mis palabras. No es mi estrategia. No es lo que yo creo. Es lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia nos enseña, tenemos que tener cuidado. En el Medio Oriente, un hombre llamado Tavi, que era un hombre cristiano en el ejército soviético, fue consultado, dicen, por los grandes ahí, los grandes generales. Y entonces empezaron a pasar lista en su escuadrón. Y empezaban a preguntar, el que es cristiano se levanta y venga acá con nosotros. Y todos se asustaron ahí. Y en medio de este cuadrón soviético, el gran problema del comunismo era muy evidente. Iba contra el cristianismo. Y me gustó porque el testimonio de este hombre, este soldado llamado Tavi, él se paró y él dijo, yo soy cristiano. Estaba nervioso, tenía miedo. Y tenía hasta el miedo de perder la vida. Y le dijeron, tú eres cristiano muy bien. Tú eres la persona ideal. Y lo llevaron en un bus hasta la cocina del escuadrón. Y dijeron, ¿y por qué me traen a la cocina? Bueno, desde ahora este va a ser tu nuevo cargo. ¿Por qué? Porque sabemos que eres cristiano. Y el mayor contrabando de armas se opera aquí en la cocina. Así que queremos ponerte ahí. Porque sabemos que la presencia de un cristiano reducirá la corrupción. Me encantó su testimonio al leer de este hombre. Porque la presencia de un hijo de Dios, escucha esto hermano, debe reducir el chisme. ¿Sí? Debe reducir la corrupción contra tus líderes. Debe saber evitar lo que está mal. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, estas cosas evita. Desecha las cuestiones necias que engendran contiendas. Contra un anciano no admitas. Quiero hacerles una pregunta hermanos. Cuando te hablan mal de tus líderes, sea del pastor Juan, de los líderes de esta iglesia, encuentran en alguien en ti difícil de corromper o eres parte de esa conversación. Esa es la estrategia del diablo. Ejercen influencia de una forma impresionante. Ten cuidado con gente así, porque la Biblia nos previene de gente así. Creemos que somos más sabios a veces usando nuestro propio criterio. Y tenemos que tener cuidado hermanos. Y esto habla de un sentido de lealtad en la iglesia. No estoy diciendo que mis líderes no se equivocan. No estoy diciendo que ellos no cometen errores. Pero hay una diferencia entre querer hacer daño y entre el error de ellos. Y la Biblia dice, si tienes algo que decir, como a padre acércate. Así que si yo tengo que hablar con mi papá, tengo que hacerlo con mucho respeto. ¿Entendemos eso? Pero tener cuidado de gente que te quiere menospreciar el liderazgo. Porque esa es la estrategia. Ellos ejercen ese punto de influencia. Y estamos pasando tiempos donde escucho muchas iglesias, por ejemplo en Vía Salvador, donde trae esto. Las iglesias se han dividido por problemas y son diferentes. Pero llaman la atención porque empiezan a menospreciar a sus líderes. Y quien hace esto no viene de Dios, viene del mismo Satanás, hermanos. Mira Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No pierdas, por favor, mantén un lapicero ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Miren el versículo, miren lo contrario. El capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, miren el versículo 11, por favor. Lo leemos todos. 11 al 13. Dice así, miren lo que sí debemos hacer. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo siguiente dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿A quiénes? A los que trabajan entre vosotros y os presiden. Es decir, los que lideran en el Señor. Y os amonestan. Y que los tengáis en cómo, en cómo. Menosprecio, dice ahí. En mucha estima y amor por causa de su obra. Y tened paz entre vosotros. Es decir, ¿cómo debemos tratar nuestro liderazgo, hermanos? En mucha estima. Eso es lo que la Biblia enseña. No todo lo contrario de lo que el diablo quiere. Esto es lo que la Biblia dice, tenle mucha estima. En doble honor, dice Pedro o Pablo también. Así que ellos ejercen influencia. Volvamos a Nehemias, por favor. Nehemias. Así que ellos menospreciaron a Nehemias y a los judíos, los que hacían la obra de Dios. La palabra conspirar en el versículo 8 es la palabra atar o sujetar o tramar. Ya, es decir, una trampa. Miren el segundo punto, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de los enemigos, ¿qué pusieron? Contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y ahí está lamentablemente. No podemos edificar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué logró hacer la oposición según este versículo? Ahí está, ¿ves? Desanimar. ¿Qué logra esta clase de personas cuando te inyectan el chisme y su veneno contra tus líderes? Te va a desanimar. Te van a desanimar, hermanos. Quien te habla, hace nueve años, empezó a escuchar esa clase de críticas contra mis líderes. Y, ¿sabes qué pasó? Me desanimó. Yo decía, para aquí ir a la iglesia, mucha carnalidad. Es igual que el mundo. Yo decía, justificando mi mala actitud. Y empecé a desanimar. Ya no quería ni venir a la iglesia, hermano. Porque el diablo sabe hacerte muy bien ver un lado de la moneda. Y no podía justificar mi infidelidad por causa de cosas tan torpes, de un chisme. Y eso es lo que logró hacer acá, dice, se debilitaron la fuerza. ¿Y qué dijeron? No podemos continuar. ¿No es lo mismo que hace hoy el diablo? Ya para aquí ir a la iglesia, tuve este problema. Mis líderes me corrigieron, me dijeron. Y nos van desanimando. Mira cómo te tratan, mira cómo... De verdad, ¿no? Mira qué cruel. Y nos van desanimando, hermano, cuando simplemente es un chisme. Y van debilitando las fuerzas. Y ese veneno va infiltrando y va surgiendo el efecto porque el propósito que era, cesar la obra. Quiero decirte una gran verdad en todo esto. Si empezamos a dejar que el veneno entre a nosotros, pronto no vamos a estar más acá. Y te voy a decir por qué. Porque nadie se es perfecto en esta vida. Y van a empezar a usar detalles. Y van a empezar a usar lo que ellos usaron, menos precio. Y empezaban a desanimar al pueblo. Pero mira el versículo 11. Ahí está el segundo punto. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos, ¿dónde? En medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Aquí está el segundo punto. El primero es ellos ejercen influencia. Lo segundo, ellos entran encubiertamente. Porque ellos dicen acá, no se den cuenta. Atención, hermanos. Ahora tenemos que abrir los ojos. ¿Cómo es que ellos entran en una iglesia? ¿Cómo esta clase de personas se van a infiltrar? No se van a parar y van a decir, hermanos, vengo a destruir la iglesia. No dicen eso. Van a entrar encubiertamente. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Mira Segunda de Pedro, por ejemplo. ¿Cómo van a entrar esta clase de personas? Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira las características. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 13, por favor. Lo leemos todos. Está hablando de esta clase de personas. Segunda de Pedro, capítulo 2. El versículo 13. Y dice así. Dice, recibiendo el galardón de qué. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos, ¿cómo lo llama la Biblia? Son qué. Inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en qué. Mira el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Son inmorales. No se sacian de pecar. Seducen. ¿A qué clase de personas apuntan? A las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Codician el liderazgo. ¿Y son hijos de qué? Mira el versículo 15. Se parecen cristianos. Han dejado el camino recto. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, que era un profeta cruel. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí está, hermanos. ¿Qué hacen ellos? Seducen las almas inconstantes. ¿Cómo una persona seduce? La palabra seducción es la palabra carnada. Es cuando un pescador va a agarrar algo y va a poner una carnada para atraer la atención de su víctima. ¿Y qué dice acá? Que comían entre los creyentes. Así que ellos apuntan muy bien. Y tenemos que tener cuidado con esta clase de personas. Porque dice, mientras comen van recreándose y van mostrando su necedad. Van criticando y van infiltrando el veneno. O sea que los creyentes acá empezaron a tener, ¿qué? Comunión con esa clase de personas. Qué terrible que es el diablo para infiltrar de una forma muy aparente gente encubiertamente. Y esto es lo que quisieron hacer los enemigos, enemías. No sepan que no se den cuenta. Porque si no se dan cuenta, entonces vamos a poder ingresar el veneno. Y la ignorancia, hermanos, a veces nos hace cometer tremendos errores que a veces son irreparables. Y tenemos que observar bien esto. Mira Judas, por ejemplo, más adelante. Acá lo menciona de otra forma. Judas no tiene capítulos. Así que miren el versículo 4, por favor. Mira cómo lo menciona la Biblia acá, a los creyentes. Judas, versículo 4. Lo leemos todos. Dice así. Porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Mira la estrategia de Dios. Que convierten en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen con la gracia? ¿Qué dice ahí que hacen con la gracia? Convierten en libertinaje. ¿Cómo se entiende esto? Oh, la gracia de Dios, hermano. Pero la misericordia y la gracia. Un momento. La gracia, dice Tito, nos enseña a renunciar a la impiedad. No a tolerar el pecado. No a tolerar la murmuración. No a tolerar y ponernos contra lo que Dios ha establecido en una iglesia. Tito, dice 2.11. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Pero esta clase de personas usan la palabra gracia para distorsionarla. Y para hacer ver que en la gracia ellos pueden ser aceptados en una iglesia. Eso no es así. Porque habían entrado encubiertamente y mal interpretaban la gracia. Y esto enseñaban. Y lo triste, hermanos, que hay gente que cree esto. Y va a haber mucha gente que va a creer. El Timoteo fue advertido por Pablo y dijo, ten cuidado porque muchos seguirán sus disoluciones, dice él. Muchos seguirán ese error. Esto asusta, hermano. Porque el enemigo va a entrar encubiertamente, disfrazado. La palabra encubrir significa conducir adentro, meter calladamente, alojarse clandestinamente. Y esto me llama mucho la atención porque hay un ejemplo en Corintios. Nosotros estamos estudiando Corintios con el pastor. Pero en la segunda carta de Corintios se menciona algo. Pablo escribe una segunda carta. ¿Saben por qué? Porque había dentro de la iglesia gente que estaba enseñando mal. Y tanto que Pablo dice esto. Ellos son falsos apóstoles. Se disfrazan como ángel de luz. Y no es maravilla, dice, porque aún sus ministros parecen ser ángel de luz. Parecen buenos. Pero ¿sabes qué había pasado con los Corintios? Empezaban a cuestionar la autoridad de Pablo. Y Pablo tiene que escribir una segunda carta para decirles que él sí era el apóstol que Dios había puesto. En otras palabras, ¿a quién pusieron? A la iglesia contra Pablo, contra su líder. Y Pablo usa esta expresión en el capítulo 4. A ellos les toleran. A ellos sí les permiten. Por lo menos toleradme un poco, dice Pablo. ¿Por qué él dice esto? Porque os trato duro, dice, porque soy tosco en palabras, no me toleran, porque les dijo la verdad. Pero a ellos sí les permitían escuchar. A ellos sí les prestaban oído. Y pusieron a la iglesia de Corintio contra la autoridad de Pablo. Y tanto que cuestionaban y dijeron, este creo que no es apóstol. Mira hasta dónde llegó la iglesia. Y Pablo tiene la necesidad de escribir una segunda carta para hacerles ver que encubiertamente el diablo había engañado a la iglesia. Por eso él dice, me temo que como la serpiente con su astucia. Capítulo 11. Engañó a Eva. Vuestros sentidos serían, de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí sé que hay una falsa fidelidad. No podemos prestar oído a esta clase de personas. Y acá dice que entran encubiertamente para ponerte contra, para usar la palabra gracia mal. No podemos tolerar esta clase de gente porque el propósito es hacer daño en la iglesia. Es dividir el cuerpo, hermano. Y si la iglesia está dividida, va a caer, dice Jesús. Así que volvamos a Nehemias capítulo 4, por favor. Miren el versículo 12. Miren lo que logró hacer la oposición. Pero sucedió, el capítulo 4, versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban, ¿qué dice ahí? Entre ellos, entre los enemigos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares donde volviéreis, ellos caerán. ¿Qué logró la oposición sobre el pueblo de Dios? Miedo. Miedo. Y desconfianza. ¿Qué logra cuando empezamos a prestar oído a esta clase de personas? Desconfiar de la obra de Dios. Y entonces nos volvemos desconfiados. Y desconfiamos de todo mundo. Y empezamos a desconfiar de aquellos que hacen la obra de Dios. Y esto es algo que llama la atención porque aún el pueblo estaba entre ellos. ¿Vieron cómo entran poco a poco hasta que quedan dentro? ¿Vieron cómo ellos se metieron de una forma encubierta? Esto me hace recordar mucho al caballo de Troya, que creo que todos sabemos cómo fue. Los helenos o los griegos tenían una guerra contra los troyanos, no podían vencerlo. Así que ellos hicieron una arma muy estratégica. Elaboraron un caballo de madera como un regalo presente, aparentemente. Y dentro de ese caballo habían soldados. En la noche, los soldados abrieron la puerta, bajaron y conquistaron la ciudad. Porque entraron como un aparente regalo. Creo que eso es lo que el diablo hace, según Emias. Entra y no nos damos cuenta. Y aparentemente es una buena o buenas personas. Y aparentemente tenemos que tener un gran corazón para esa clase de personas. Pero cuando abren la puerta, hermanos, cuando empieza su plan, ya nos desanimaron. Ya nos trajeron desconfianza. Ya dividieron nuestra mente y produjeron algo contra nuestros líderes. Esa es la forma. Y acá empezaron a poner en zozobra al pueblo contra su propio líder, Emias. Porque entran con apariencia de piedad. Qué curioso, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento ya comían y aquí en Emias ya vivían. Poco a poco se fueron alojando. Poco a poco, hermanos. Tenemos que observar bien porque lo primero, ellos ejercen influencia. Lo segundo, entran encubiertamente. Lo tercero, mira conmigo el versículo 13, por favor. ¿Qué hizo Neemías? Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por... Las familias son importantes para ellos, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordados del Señor, grande y temible. Y peleá, defiende a tu familia. ¿A qué clase? Defiende a tu hermano. Defiende a tu hijo. Defiende a tu hija. Pelea por tu mujer, por vuestras casas. ¿Ves? No está hablando del oficio, está hablando de la familia. Versículo 15. Es decir, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, que por fin nos dimos cuenta, ¿qué pasó? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron ellos? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su... ¿Cómo estaba el pueblo entonces antes de este consejo? Desanimado. Ya no querían volver a la obra de Dios. Ya no querían, pues, seguir. Ya no querían. Y te voy a decir algo, hermanos. Muchos hoy ya no vienen a la iglesia por eso. Porque prestaban atención a esta clase de personas. Y porque empezaban a ver que parece ser que era real todo lo que ellos decían. Y detuvieron el avance de la obra de Dios en la vida de ellos. Y dice acá, pero nos dimos cuenta. Gracias a Dios. Y volvimos a la obra de Dios. ¿Qué trajo el enemigo? Infidelidad. ¿Qué cesaron en la obra? ¿Qué trajo el consejo y la oración de Nehemiah? Tenemos que ser fieles. No podemos abandonar las cosas de Dios. Tenemos que seguir en la casa de Dios. Tenemos que seguir en los ministerios. No podemos detenernos por el enemigo. Pero el enemigo había detenido el avance. Porque esa es su estrategia. Eso es lo que él desea. Desanimarte. Desacreditar a nuestro líder. Detener la obra de Dios y lo que Dios desea en tu vida, hermanos. Y esto fue lo que el enemigo logró. Y Nehemiah dice, por fin nos dimos cuenta. Y los separé por familias. ¿Y qué le dijo a los papás? Defiendan a sus hijos. Defiendan a sus esposas. Padre, escucha esto. Eres responsable por quien entra a tu hogar. Eres responsable por la clase de personas que entran a tu hogar para ponerte en contra de tus líderes. El Padre es responsable. Somos responsables por velar por la santidad de nuestra iglesia y de nuestras familias. Porque a carne de Nehemiah le sacudió a los papás y le dijo, un momento, vamos a parar firme. Y tenemos que cuidar a nuestro hogar. Porque eso es lo que ellos apuntan. Pablo dice así, que ellos se meten en las casas y arrastran a las mujeres débiles de carácter. Qué curioso, ¿no? Porque Pablo dice esto en Timoteo. Es lo mismo. Y acá se menciona que el Padre debe velar por su hogar. ¿Qué hizo Nehemiah? Porque el tercer punto nos lleva a que ellos estorban la obra de Dios. ¿Cómo la estorban? Estorban su relación con Dios, la obra se detuvo, y estorban tu relación con otros. Empezaban a desconfiar de Nehemiah, ya lo hemos leído. Y a veces pasa eso en nuestra vida. Estorban que nosotros seamos fieles a Dios. Y estorban que nuestra relación con otros pueda fluir correctamente. ¿No será que ese es nuestro caso en este día, hermanos? ¿No será que ya estamos siendo infiltrados por ese veneno? ¿No será que ya hemos tolerado esta clase de personas? Tenemos que tener cuidado. Mira la estrategia de Nehemiah. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Versículo 16. Cuando él entendió esto, mira la estrategia. Versículo 16. Desde aquel día que nos dimos cuenta. La mitad de mis siervos trabajaba en la... Y la otra mitad, ¿qué tenía? Lanzas, escudos, arcos, corazas detrás de ellos. Estaban los jefes de toda casa de Judá. Casa otra de familia. Versículo 17. Los que edificaban en el muro. Los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué tenían? Estaban armados. Mira el versículo 18, ¿cómo se repite? Porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida, lista, preparada, y a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto. Ahí está. ¿Cuántas veces se va a mencionar? Y si seguimos leyendo hasta el último espada. Medio raro, ¿no? Porque con una mano tenían la pala y con la otra la espada. ¿Y cómo hacían? Pero dice, estaba ceñida. Estaba puesta para empezar a cuidar cuando vengan los enemigos. No esperaron que el enemigo venga. Ya estaban preparados. La espada acá es un arma que era un arma de defensa. Y, hermanos, la mejor arma de defensa, según Efesios 6, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Te voy a dar unos consejos. No uses el corazón con esta clase de personas. No uses los ojos porque te van a engañar por apariencia. No uses el oído porque dice, tendrán comezón de oír. Usa la Biblia. Usa la espada. Y observa, hermano, lo que dice la Biblia de esta clase de personas. Esto es la espada de Dios para defender tu hogar. No uses la apariencia porque vas a ser seducido por esto. Usa lo que dice Dios en su escritura. Dios dice acá bien claro, cada uno con su arma. El arma para defender a nuestro hogar es la palabra de Dios. Un momento, a ver, hermano, déjame ver qué dice Dios de esto. Déjame ver qué dice Dios del otro. Ya hemos visto contra un anciano, Dios dice, no admitas, no recibas. Ya hemos visto, si te hablara amigablemente, no le creas. Ya hemos visto, Timoteo dice, a estos evita. Porque la Biblia tiene que tener autoridad de una forma prevaleciente en nuestro hogar. Porque es la única forma de poder darnos cuenta, hermanos. Es la única forma de estar prevenidos cuando suceda esto. Miren el versículo 19. Mira el versículo 20. Esto llama la atención porque pusieron, y dos veces se menciona trompeta acá. ¿Sabes quién estaba a cargo de una trompeta antes? Los atalayas. Ellos se paraban en una torre alta. En aquel tiempo estaba destruido. Pero había gente que iba a tocar la trompeta cuando vinieran esta clase de personas. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, en la Biblia, quiere que estemos continuamente observando, velando, estando alerta. La trompeta habla de alertas. La trompeta habla de alerta para cuando venga el rapto. Y tanto que dice, estar alertas o en otras palabras, enfocándonos en la venida del Señor. Habla de la trompeta. Pero acá la trompeta habla de estar alertas. Es decir, gente que iba a defender la obra, lo que estaba dentro, y te iba a advertir con la trompeta. Quiero hacerles una pregunta. Cuando alguien se te acerca, un líder y una persona que usa la trompeta, que nos advierte, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando somos advertidos? Está bien, pero yo prefiero esto. A veces hacemos eso. Está bien lo que me dicen, pero yo... Somos simples. Y actuamos insensatamente. Porque la advertencia es para protegernos de un peligro. Para proteger nuestro hogar. No porque nos odian. Los trompeteros acá no estaban para fastidiar todo el día. Mira, si diez veces venía el enemigo, diez veces iban a tocar la trompeta. Y Dios ha puesto sentinelas en la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Mira conmigo Hechos capítulo 20. Claro que ha puesto sentinelas. Y ustedes se van a dar cuenta quiénes son. Hechos capítulo 20, por ejemplo. Pablo tuvo un miedo. Mira Hechos capítulo 20. Mira su miedo. Él va a reunir a los ancianos, a los líderes, a los pastores de las diferentes iglesias. Y les va a dar este consejo. Hechos capítulo 20. Mira el versículo 27. Hechos 20. Mira el versículo 27. Dice así. Por tanto... Perdón, versículo 27. Porque no es reudío anunciaros que dice... Ahora mira el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo quien... El rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por... Esa palabra es velar. Esa palabra es sentinela. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, lobos qué, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes. Versículo 31. Por tanto, vigilen, acordándoos de que por tres años de noche y día no es cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Quiénes son estos sentinelas? Nuestros líderes. Ahí está. Así que ellos van a velar por nosotros. Y un día van a dar cuenta, dice Pedro. Y velan y van a observar que si estás andando mal, hermano, se te van a acercar y te van a decir... Hermano, ten cuidado con esta persona. Hermano, ten cuidado con el otro. Bien nos haría escuchar. Porque ellos han sido puestos por el Espíritu Santo para apacentar, dice acá, la iglesia del Señor. Por obispo. La palabra obispo habla en alguien que está continuamente vigilando y cuidando al rebaño. ¿Qué hacía un pastor con las ovejas? Tenía que cuidar que no venga el lobo porque la oveja era indefensa. Era un animal muy simple y que podía hasta comer hierbas venenosas. Y el pastor tenía que con su vara empezar a corregir a la oveja, traerla poco a poco. El problema era si la oveja era terca, era necia, y se iba tras él, el pastor estaba en peligro. Así que esta es la labor de cada líder en las iglesias, cuidar y velar por la sanidad espiritual de nuestra iglesia. Y ellos van a velar. Así que volvamos a Nehemias para terminar. Miren el último versículo, versículos 22 y 23. Nehemias capítulo 4, versículos 22 y 23 dice También dije, entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de, no se aparten, y de noche sirvan de qué. Ahí está, de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis qué, jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Pero cada uno desnudaba solamente para, vigilaron continuamente. ¿Qué debemos hacer con nuestros jóvenes, según este versículo? Vigilarlos. ¿Qué debemos hacer con los hermanos? Vigilarlos. Cuidar. Para preservar de la contaminación. Esta fue la estrategia de Nehemias. Así que hermanos, no te molestes si nuestros líderes nos cuidan y nos vigilan. Es lo que Dios dice que debemos hacer. Es lo que Dios dice que ellos deben hacer sobre nosotros. Porque, lamentablemente, la oposición, como hemos visto, ejerce influencia. En segundo lugar, entran encubiertamente. Y en tercer lugar, estorban la obra de Dios. En Brasil, estaba leyendo un artículo, hay un árbol que era muy conocido en una calle llamada Gamalleira, Gamaleira. Tanto que hoy en día se le conoce como las ruinas de Gamaleira. Esa ciudad, o esa calle, perdón. Y en este árbol dice que ni los cables de electricidad cuando caían lo podían derribar. Ni las tormentas. Pero hace años, este artículo dice, el árbol se secó. Y cuando vino un perito, o sea, un arquitecto de la agricultura, examinó y descubrió que había sido la causa de que el árbol cayera. Y había una conocida hormiga blanca llamada Kumpin, en Brasil, que había anidado en las raíces del árbol. Y poco a poco le había quitado fuerza. Y un día el árbol, solo, sin nada, cayó. Y la calle perdió su frescura y hoy en día solo se llama Rúa de Gamaleira, que significa las ruinas de Gamaleira, de este árbol. Porque esta hormiga infiltró su plan maquiavélico en la raíz y cayó. Y ese es el propósito del diablo. Que poco a poco pueda destruir la raíz de tu fidelidad. La raíz de la confianza. Hasta que un día cae. Hasta que un día este árbol o nuestra vida cae. Porque así es el diablo. Porque estorba el avance de la obra de Dios. Ahora, la Biblia nos habla de que hay un enemigo también. Y este es el diablo. Pero Cristo Jesús, querido amigo que nos visita, dice así. Que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y llevar cautivo a las personas. Quizás ese sea tu ejemplo hoy en día. Quizás digas, mi vida está destruida por el diablo. Quizás te presentes y digas, creo que ese soy yo. El diablo ha destruido mi hogar, mi familia, mi vida. Pero la Biblia no termina ahí. La Biblia dice esto. Que para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Porque la Biblia nos enseña esto. Que con su muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y por eso Cristo dijo un día. Por eso un día el Salvador se paró ante la multitud. Y él dijo, en comparación al diablo. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Y Cristo ya murió y pagó. Y nos da el triunfo sobre el enemigo. Sobre incluso el postrer enemigo que es la muerte. Es decir, la condenación eterna. Por eso el Hijo de Dios es vida. Y si hoy te das cuenta que tu vida está destruida. Tienes que venir a la vida que es Cristo. Y creer en el Hijo de Dios. Y por su gracia Él puede perdonarte. Él puede transformarte. Él puede darte vida abundante. Pero la decisión de venir a Él. Tiene que ser por fe. Y es una decisión personal. Y es una decisión de decir, basta con mi vida de pecado. Basta con esto que está destruyendo mi hogar. Mi vida no sé. Y de decir, Dios, quiero entregar mi vida al Hijo de Dios. Para que me des a vida abundante. Su perdón es gratuito si vienes al Salvador. Vamos a orar. Quizás este sea el resultado de años de pecado. Quizás te des cuenta que el diablo ha destruido tu hogar porque lo has permitido. O tu vida misma. ¿Por qué en esta mañana no le entregas a Cristo tu vida? Él ya conoce que estás pasando. Él ya sabe cómo te sientes. Pero aún así te ama y desea cambiarte, transformarte, perdonarte y darte lo que necesitas que es su paz. Y esa vida abundante. Pero tienes que venir a Él por la fe. Yo no puedo decidir por ti, amigo o amiga. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. ¿Por qué no oras ahí? Dile, Señor Jesús. En esta mañana me doy cuenta. Que el pecado está destruyendo mi vida, mi hogar. No sé. Habla con Dios y dile, Señor Jesús. No me he estado dando cuenta, pero hoy me doy cuenta que el pecado destruyó mi vida. El diablo destruyó mi vida. Porque lo permití. Pero en esta mañana también sé que tú me prometes una vida diferente. Una vida abundante. El perdón de mis pecados. Y dile, Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Perdóname mis malas decisiones. Perdóname. En esta mañana quiero entregarte mi vida. Quiero entregarle mi vida al Hijo de Dios. Para que me perdone, me transforme y me dé una vida abundante. Quizás este haya sido tu oración en esta mañana. Yo quiero orar por ti. Y si tú has orado así, Dios te ha escuchado. Me gustaría saberlo. ¿Puedes ahí levantar tu mano donde estás? ¿Alguien así le dijo adiós? Dios, sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más dice Dios? Gracias a Dios. Sí, alguien más. Dios, ya no quiero vivir este desastre. Ahora quiero andar en la luz de Cristo. ¿Alguien más? Entregó su vida. Que sí, gracias a Dios. Amada iglesia. Hemos visto muchas veces, velad. Velad. Y cuidar que gente nos ponga contra nuestros líderes. Quizás esto está pasando ya. Quizás el diablo ya está infiltrando todo esto a través de gente con apariencia de piedad. Cuando la Biblia nos dice bien claro, evitar esta clase de personas. Y en esta mañana, Dios nos ha advertido a cuidar nuestra iglesia. Dios nos ha advertido a padres, a nosotros, a velar por nuestras familias. Por nuestros hijos que tengan cuidado con gente así. Porque el fin será hacer daño. Señor Jesús, en esta mañana, guárdanos Dios de esta clase de perversidad. Ahora, protégenos, Señor, contra las estrategias del diablo, Señor. Tú dijiste que no nos son desconocidas. Guárdanos, Señor, porque tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Y que las tinieblas jamás prevalecieron contra la luz. Señor, tú mismo dijiste que los pecados de algunos hombres se manifiestan antes que vengan a juicio. Y a otros se les descubren después. Guárdanos, Señor, de ser engañados. Protégenos, Señor. Y que nosotros los padres podamos ser fieles hombres, sentinelas que velen por la salud y la santidad de nuestro hogar. Guarda nuestra iglesia. Cuida, Señor, a nuestro pastor, a nuestros líderes. Que velen por la grey de hombres perversos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.